¡Hola! Estamos en la 38, día 4 de julio, el chavarote de aquel lado. ¡Hola! El chavarote que se va a estudiar un rato. ¡Qué bonita se ve la 38! 9 de la mañana y 15 minutos. Bajaría el mar ahora a verlo, pero tengo que llevarlo al segundo, a ensuflarse. Bueno, chavarote, ¿puedo estar dentro un rato? Sí. Ya hace un momentito dejaba a Alex. Voy a grabar aquí pelicanos un momentito, a ver cómo se ve el mar. Esto es la CTM, la avenida CTM y el final de la avenida. Vaya bachecito que tenemos ahí. Y bueno, la entrada a Playa Pelicanos es esta que tenemos aquí a la izquierda. Esta de aquí de la izquierda. Voy a dejar el carro por acá y lo vamos a grabar un momentito. Por ahí vamos a ir. Bueno, pues el carro lo puedo dejar tranquilo, sin pagar aparcamiento, porque ya sabéis que los aparcamientos empiezan a las 10 de la mañana. a tenerlos que pagar. Entrada Martina. Y aquí que tienen ya que terminarlo, esta persona que es la de información. Una zona de baños, de duchas, que están ahí delante. Y por lo que veo el agua ha llegado a un sargazo, pero fijaros que ha llegado hasta acá. Están retirándolo, el sargazo. No me lo esperaba. No mucha cosa, pero llegó. Ahí está la excavadora retirando el sargazo. Pues así está la playa a esta hora de la mañana. Parece como si hubiera habido oleaje durante la noche. El color del agua, muy bueno. El agua está muy bien. Y lo que os digo siempre, si retiran el sargazo rápido, no se pudre, pues el agua va a estar bien siempre. Y si llegan cantidades que se pueden quitar bien, pues qué bueno. Voy a hacer una foto para subirlas al grupo de Pacón Riviera Maya. Bueno, pues tenemos este ratito. Nos vamos a seguir paseando. Ya veremos qué más grabamos luego. Aunque veáis mucho sargazo así, moviéndose a dos o tres metros uno de otro, no es una cantidad exagerada. Por lo tanto yo creo que ahora durante la mañana lo van a retirar y va a quedar muy bien la playa. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. La zona de duchas. La zona de duchas. En nombre de la playa. Hola a todos, mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad. ¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Pac y Reporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno. Es el lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puede ser tu calle, tu parque favorito, tu café local o cualquier sitio que desees compartir. Para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros. Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya. Buenas tardes. Cruciales y fitness intra phase de apartamento, suscríbete suhave. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Espero que se den una idea más o menos cómo es un país tan bonito y con tanta historia, ¿no creen? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver en las pantallas. Chinkango. Chinkango. Acra. Misurata. Kuwait. Moscú. Miquiga. Beirut. Muscar. Vancouver. Kuwait. Verení. Londres. Teherán. Bagdad. Oslo. Estocolmo. Malaysia. París. Lago. Seattle. Amsterdam. Houston. Nueva York. Dallas. Dakar. Miami. Londres. Vigmitán. Belgrade. Frankfurt. Madrid. Londres. Moscú. Loja. Atlanta. Manchester. Panamá. Eyman. Moscú. Malaga. Erick. London. Dublín. Van Gogh. Esperaremos a que salga un ratito. Pues miren el aeropuerto es enorme. 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 Europé? Espérate más que enorme esta el aeropuerto. opta . lento . es una sección , nada más es una sección y una salida eh. Hola a todos, quiero aprovechar este video para pedirle su apoyo. Si estan interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Bueno, hasta luego Adriana. Aquí la dejo en el gimnasio el chavalote ahí y son las 6 menos 12 minutos. Si no me llevo a Alex ahora mismo a la playa para que nos grabe el dron, hoy no tenemos vuelo de dron. Han estado estudiando los dos, han hecho un examen. Está grabando el techo. ¿Sí? Qué bueno. Pues acabáis de hacer un examen. ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. Yo la verdad me fue muy bien. Y Adriana también nos fue bien. Pues qué bueno que sea así. Acabáis de examinaros hace nada. 15 minutos. Por eso hoy casi casi no he salido. Luego vamos a salir seguramente con Guillermo a cenar. Entonces ahora es el mejor momento que tenemos para poder grabar. Desde esta mañana que salí hasta ahora. Vamos a grabar un poquito como esta mamita que me han dicho que tenía más sargazo que por la 38. Vamos a comprobarlo. Y el vuelo de dron. Aunque el día fijaros cómo está. Está nublado, ¿no? Lo que sigue. Aunque lo ve clarito, es todo nube tras nube. Pero bueno, lo importante es que estamos bien, que todo está bien. Y el sargazo pues esperemos que no esté entrando más y que ya se haya retirado bastante. Ya me tienes preparado el dron, ¿no? Sí. Qué bueno. Ahí lo voy a levantar. Y la playa, por la playa la veo bien a mi espalda. Ahí va el dron. Espero que os guste el vuelo, aunque el color del agua no va a ser tan bonito como otros días. Y como veis, mucha gente en la playa que es lo importante, que la gente se lo pase bien, que se bañen y se pongan a gusto. Y aquí han amontonado un poco de sargazo, pues mañana se lo lleva a la excavadora. Y como veis, no está entrando más. Bueno, el cabalote, ¿cómo se ve desde ahí arriba? Bien. Ahí estás empezando a subir, ¿no? Pues ya veis que el agua se ve excelente. Desde el dron se ve aún mejor. Y lo importante es, lo que siempre os digo, ver a la gente relajada, sonriendo, disfrutando dentro de la oficina, porque, acordaros, esa es mi oficina, el lugar mejor del mundo, donde tú puedes hacer negocios, hacer amistades, relajarte, olvidarte de las cosas malas de la vida. Me estoy fijando que en aquella zona se ha acumulado sargazo, en la parte de la orilla, y también flotando un poco de sargazo. Pero por suerte aquí en mamitas, ahora, ahora no hay sargazo. Absolutamente nada. Y no está entrando nada nuevo de sargazo. Por lo tanto, eso mañana, mañana lo retiran. Bueno, pues me voy a pasear un poquito por la playa. Así vamos conociendo cómo están las personas, cómo disfrutan su tarde. Y sinceramente me gustaría darme un baño, que me quitará un poquito de estrés, porque la verdad que, a veces, cuando pasa unas cuantas horas pendiente, negociando, hablando de lo que es el trabajo, un baño en el agua te relaja y te vuelve otra vez con mucha energía. Fijaros el poquito sargazo que hay en la orilla. Es lo que han hecho un gran trabajo, quitando el que había. Y como no está entrando nuevo, pues mañana, mañana se va a retirar bastante bien. Acordaros que estamos aquí frente a mamitas. La 38 la tenemos ahí al lado. Y esta mañana, por la mañana tempranito, grabamos en Pelícano, que es donde está aquel edificio blanco. Ahí estábamos grabando. A unos 350 metros de aquí, o 400. Más o menos. Total, que todas estas playas te las puedes recorrer andando y eliges el lugar donde te quieres quedar. Saludos Paco, María, desde Barcelona. Saludos, espero que estéis muy bien. Tú Paco ya recuperándote al 100%, espero que sea así. Saludos a mi contador, Alejandro, y a su esposa, Lucy, que estáis en Aguascalientes. Gracias por eso que acabas de decir hace un rato. Aquí os veo en septiembre. Porque ahora mismo estáis en Aguascalientes. Ya con ganas de veros a compartir por aquí un poco. Ya está confirmado. Salimos para Ciudad de México a finales de este mes, sobre veintitantos. Vamos a estar diez días por allí, más o menos, ocho o diez días. Vamos a hacer varias grabaciones y un evento, un evento importante, muy importante para nosotros. Y todo eso lo voy a grabar y os lo voy a compartir. Y luego ya el mes de agosto, el chavalote, espero que vaya para Miami. Cuando tenga que comprar el billete, ya lo comunico. ¿Cómo va ese vuelo? Dentro de poco me tengo que quedar aquí a grabar contigo. Voy a tener que pasar de grabar y aprender a manejar el drone. Porque por suerte tenemos dos drones. Uno me lo quedaría yo, el más antiguo, el más viejo y el más nuevo. Se lo llevaría a Ale para allí, a Miami, a quien lo grabe. Porque tengo ganas de recibir también de allí vuelos de drone. para conocer esa población, esa zona del mundo que no conozco y que tengo ganas de conocerla. Voy a pasar por aquí, por otra parte. Bueno, la música a veces me perjudica un poco. Por aquí perdió arena. Ya lo habéis visto. Otra vez hemos grabado y hay 10 metros por delante del Big Club. Y del Gran Hayek hay 10 metros de arena. Ahora mismo no hay nada. Está tocando la arena, el agua, la está tocando casi las paredes. Pero qué tarde más buena a pesar. Mira, yo diría, si no fuera por vosotros que necesitáis el sol para la foto, para el color del agua. Porque por lo demás, esto que está ocurriendo ahora, hace que no tengamos tanto calor. Y el agua igualmente va a estar caliente. Así que para los que vivimos aquí, se agradece tener el tiempo, sí. Voy a hacer una foto de cómo está la playa en este momento. Un gran saludito porque nos vemos de vez en cuando. Sí, claro que sí. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues ya nos salimos porque el chaval va a aterrizar el dron. Hemos estado hablando un buen rato con Romaro. Él viene de Estados Unidos, viene aquí y compraba una propiedad. Y lo que hace es venir aquí unos meses, otros meses lo vive allá. Acordaros que las personas cuando se retiran, pues por ejemplo, este señor, decidió comprarse aquí una propiedad, pasar los meses más fríos de allá, pasarlos acá. Y de vez en cuando das un salto. Total, envíate el billete de avión, tampoco le vale tan caro. Y el resto del tiempo, pues la puedes poner en renta. Y con eso lo que te produce es, toda la estancia que estás aquí, la tienes pagada prácticamente por las rentas anteriores. Es una forma de ver la vida relajada dentro de lo que es tu retiro, ¿no? Tu pensión. Bueno, el chaval te viene por acá, el dron está allí, lo lleva como si fuera el perrito. Y busca dónde dejarlo, que no hay arena debajo. Entonces, cuando ya lo dominas también, te quedas tranquilo. Todavía le sobra bastante batería. Me voy a poner aquí, porque seguramente por aquí lo va a traer. Mira, lo trae por ahí. Y aquí lo aterriza. Bueno, pues nos vamos al gimnasio. ¿Te parece? Sí. El vuelo de dron, ya que estamos, antes de ponerlo, ¿qué te ha parecido? ¿Qué ha pasado por ahí? En el Gran Hayat está lleno de sargazo. Sí, eso me fijé. Y tiene un poco de sargazo también el otro hotel, el que está al lado de las Constituyentes. Ajá. Y de ahí afuera, pues se ve muy bien las playas y todo por aquí. Pues sí, es lo que habíamos hablado, que es bueno que nos está entrando el sargazo. Y eso, pues, mientras respete la mayoría de playas donde vamos todos, pues tenemos la gran suerte de disfrutar muy bien el agua. Bueno, nos vamos para el gimnasio y ya veremos qué más grabamos luego. No, 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 no. En tiempo real, puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo chavalón. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.